En el terremoto del 2016, muchos organismos de rescate vinieron a ayudar. Uno de ellos, el GEA Boína de Azules. Su comandante, Cindy Suárez, nunca pensó que este acto heroico podía haberle costado la vida. Renata Matamorros nos cuenta su historia. En la actualidad, ver a Cindy Suárez usar un tanque de oxígeno vestida con su uniforme naranja llama la atención. Esta mujer joven y activa estuvo al borde de la muerte a causa de una enfermedad adquirida. No tenía síntomas, pero estaba destruyéndome lentamente, silenciosamente. Que cuando me dio el primer síntoma fue para que yo entre en coma. Esta comandante de las boinas azules rescatistas del grupo GEA era la cabeza de las labores de rescate en Manaví. Luego de 14 días de permanecer en la zona cero, regresó a Guayaquil. Sin imaginar que el destino le tenía otra agenda. Tuve una enfermedad causada por estar en ese lugar. Por la cantidad de personas fallecidas que hubo en ese sector, fue que se produjo esa bacteria. Ella adquirió tuberculosis pulmonar a causa de una bacteria. Enfermedad que estuvo inactiva por más de un año y que apareció cuando bajaron sus defensas. Mi pulmón derecho estaba totalmente huequeado. Mi pulmón izquierdo se redució a la mitad. Era imposible que yo viva. La ciencia médica nos dijo que ya iba a morir y todos esperábamos, era su muerte ya. Pero contra todo pronóstico, su salud mejoró. Yo sé que todo es obra de Dios. Con propósito de Él es verme dado otra oportunidad de vida. Porque amiga yo he estado muerta. Ahora podemos verla retomando sus actividades poco a poco. Ese fue el precio que tuve que pagar por ayudar a miles de personas. Sí volvería a ayudarlas, no lo dudaría. Y lista para dejar a un lado aquel tanque de oxígeno que le devolvió la vida. Siempre vi una luz al final del camino, pero no era la de la muerte, era la de la vida. Y así continuar con esta labor de salvar a otros, en la que ya lleva 10 años. Para Vecinos en TV, Renata Matamoros. La comandante Cindy Suárez salvó a muchas personas entre los escombros durante el terremoto del 2016. Sin duda una mujer al 100%. Gracias. Gracias.